Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo desde el distrito de Bahía Blanca, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Comenzamos a emitir nuestro programa en nuestra octava temporada ininterrumpida de vida para una amplia región y también a muchísima gente que nos sigue vía YouTube en nuestro canal Aire de Campo. Gracias a todos por estar del otro lado siguiéndonos fielmente. Gracias a toda la gente que nos contacta diariamente a nuestro Facebook que es Aire de Campo Bahía Blanca o también a nuestro celular con WhatsApp 291-648-1530. Presentamos las firmas amigas que le interesan apoyar al hombre de campo de nuestra región a través de nuestro programa y comenzamos a desarrollar el mismo. A auspicia al aire de campo, las siguientes firmas. Nos acercamos a la sucursal de Seguros Bernardino Rivadavia de Bahía Blanca que también por supuesto involucra la sucursal de Punta Alta y los productores y asesores de seguros de toda nuestra amplia región para hablar con el gerente de nuestra zona, Hernán Pelayes para presentar un nuevo producto que tiene la compañía como es Megamax. Así que bueno, Hernán, gracias por recibirnos y contale a toda nuestra audiencia de qué se trata. Buen día Rubén, muchas gracias a ustedes por acercarse hasta nuestra sucursal. Efectivamente, como bien comentás, nuestra aseguradora ha lanzado un producto nuevo al mercado denominado Megamax que la novedad que tiene es un terceros completo premium destinado al segmento mediano-alto de camas automotores. La principal característica que tiene este producto es que no tiene limitación en las coberturas adicionales. Normalmente hoy se conoce en el mercado las coberturas de parabrisas, de lunetas, cristales, laterales, granizo. Y en este momento, aprovechando también un poquito, brindarle una mejor solución a la gente en un momento de conyuntura económica donde hay gente que no llega a las coberturas de los todo riesgo, pero si por ahí quiere estar mejor cubierto que los terceros convencionales, hemos lanzado este producto denominado Megamax. Como te decía recién, no tiene ningún tipo de limitación en cuanto a los topes que se aplican normalmente en parabrisas, lunetas, granizo, daños al amparo del robo total. La pauta de suscripción que tenemos para este vehículo es hasta 10 años de antigüedad con la salvedad que el vehículo que ingresa dentro de la pauta después tiene la renovación indefinida. Esto quiere decir que el vehículo pasa los 10 años después de haber asegurado y no se le va a negar la cobertura, se le va a poder continuar dando la misma cobertura. Desde que se ha lanzado esto, ¿cómo ha reaccionado el asegurado? La verdad es que estamos muy contentos, es muy alentador porque tuvo una rápida aceptación no solo en los asegurados, sino también en los productores que comercializan nuestros productos. Como vos bien decías, no solo en Bahía Blanca, sino también en Punta Alta y en toda la zona de influencia que tiene nuestro centro de atención. Lo mismo ha ocurrido en el resto de los 40 centros que tiene la compañía en todo el país. Los datos que me comentaban, esto está recientemente lanzado, fue muy alentador, es muy positivo, hay una gran aceptación del producto, lo que nos hace pensar que va a andar muy bien este producto. Hernán, te quería hacer una pregunta con respecto al sector agrícola de nuestra zona. ¿Ustedes tienen una cobertura especial para transporte de descargas? Sí, el abanico de productos que ofrece la compañía es bastante amplio. Actualmente la actividad agropecuaria se ha reactivado mucho, ofrecemos seguros de transporte, de granizo, de seguro técnico para las máquinas, estamos teniendo mucha demanda en ese aspecto y la verdad es que estamos teniendo un producto acorde a las necesidades de la gente y del productor agropecuario, en un equilibrio de relación de costo y servicio que se le brinda. ¿Cómo es ese servicio técnico que se brinda a las máquinas? Por ejemplo, una cosechadora, un tractor. El seguro técnico lo que le cubre a la máquina cuando está trabajando es la responsabilidad civil por los daños que pueda causar y los daños propios a la máquina. Se le denomina seguro técnico porque cubre daños a la propia máquina. Esto se aplica generalmente para un tractor, para una cosechadora, para todo tipo de implementos rurales que se desarrollan en la actividad. Estábamos escuchando esta primera parte de la nota con el gerente de la sucursal Bahía Blanca de la cooperativa de seguros Bernardino Rivadavia. Tanda de enseguida volvemos con más temas en Aire de Campo. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Una ciudad-puerto para todos. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. En Industria Avícola, el peregrino encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino. Mallea 106. Si vende sus tierras o invierte en el campo, una mala amiga ya lo está esperando. Confianza le brinda la esquina de Iagro. Confianza le brinda la esquina de Iagro. Iagro Campos, Avenida Alembi Casanova, 455-3410, Bahía Blanca. Biotecnicas Argentina presenta su línea tambo. Soluciones para su guachera. Sustituto lácteo, 20% menos de costo que la leche. Alimento equilibrador completo. Problemas sanitarios. Control de infecciones con antibióticos para leche. Don Bosco 3.235, Bahía Blanca. Teléfono 488-8181. En este nuevo bloque vamos a ver imágenes de lo que sucedió en el remate de julio, el remate de la consignataria Edgardo Vítori, Sociedad Anónima, en la Sociedad Rural de Villa Bordeaux, Bahía Blanca, por la mañana y por la tarde en el predio de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, donde se remataron 3.000 animales, hubo mucha concurrencia, buenos valores, mucha puja, se vendió casi todo. Así que vamos con el sonido original y los precios oficiales logrados para que ustedes tengan referencia de cómo están los mismos. 5.000, 5.020, gracias Iván. 5.000, un ahí dos, 5.000 y cayó. 5.000, Guido Marquín. Vamos a la vuelta. Estos son los resultados del remate, donde salieron a la venta 3.000 vacunos, inclusive 400 para Gordo Manufactura y Conserva. Novillos, de más de 300 kilos, se le dieron un promedio de 8.880 pesos, entre 260 y 300 kilogramos, 8.015. Novicitos, entre 230 y 260 kilos, 7.515 pesos, entre 200 y 230 kilogramos, 6.870. Terneros, entre 180 y 200 kilos, 6.280. Terneros, entre 160 y 180 kilos, 5.985. Terneros, hasta 160 kilogramos, 5.465 pesos. Vaquillonas, entre 250 y 290 kilos, 7.765 pesos. Entre 210 y 250 kilos, 6.720. Terneros, entre 190 y 210 kilos, 6.405. Entre 170 y 190 kilos, 5.795. Entre 150 y 170 kilogramos, 5.225. Y hasta 150 kilos, se pagaron por las terneras, 4.805 pesos. Vacas con garantía nuevas, 12.420 pesos. Vacas con garantía usadas, 8.455. Vacas con cría nuevas, 6.000 pesos. Vacas vacías nuevas, 5.495 pesos. Vacas vacías usadas, 4.415 pesos. Hubo plazos, 30, 45, 60 y 90 días. Y el martillo fue de Juan José Casti en este remate de julio de la consignatoria Edgardo Vítori, socia anónima en Bahía Manca. De Monte, de Alberto Monte, 60 días para el pago. 100, 100, 100, está abierto el lote. Buena ternera, eh. 4.600, tengo una. 6.20, 6.50, 6.70, 700, 7.20, 50, 70, 800. 8.20, 8.50, 8.70, 8.50, 2. 4.8.50, 8.70, 900, 9.20, 9.50. No, 9.20, 9.50, 1.2. 1.0, 900 y cayó. Fue señal, Marcelo. 7.20, 7.50, 7.70, 4.800, 8.20. No, 8.100 y cayó. Juan Biao, 4.800, vamos al lado al 103. 5.70, 8.100, 8.20, Juan te toca. 8.50, 8.70, 9.00, 8.70, 9.00, 8.70, 9.00, ahora 8.70. Juan, 1.2, 8.70 y cayó. Juan Biao, 4.870, vamos al lado. Terminamos de ver los precios oficiales que se lograron en el último remate de la consignataria Edgardo Vítor y Socia Anónima en este mes de julio aquí en Bahía Blanca. No te huevas, enseguida volvemos con más Aire de Campo. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la tierra? La tierra tira, la tierra llama, tu tierra tiene la huella de lo que sos. ProFertil, vida para nuestra tierra. En Veterinaria y Bromatología Laboratorio Álvarez, una sólida experiencia de la mano de los mejores profesionales. 25 de mayo, 139, Bahía Blanca, teléfono 0291-453-3747. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Consignataria Edgardo Vítor y Socia Anónima. Haciendas, remates, ferias. Cuyo 855, teléfono 488-8815. Argentierra, Sociedad Anónima. Experiencia y calidad en trabajos de agroganadería. Compra y venta de Hacienda para Feedlot. Hotelería, fabricación de Expeller de Soja, Girasol y Colza. Visítenos para ser atendido de la mejor forma. Sarmiento 234, teléfono 455-4334, Bahía Blanca. Agroautomotores, repuestos para tractores Pawnee y camiones Ford y Volkswagen. Filtros Fleet Guard, lubricantes, humins, repuestos. Ruta 3, paraje El Cholo. Teléfono 484-7171. La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca invita a productores agropecuarios de Bahía Blanca y la región a hacerse socio y gozar de los beneficios que brinda esta institución en nuestra ciudad y la zona. Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, Avenida Colón 332, teléfono 0291-456-3647. Continuamos en Aire de Campo y recuerden todos ustedes que se pueden contactar con nosotros, nos gusta muchísimo que tomen contacto. Lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp que es 291-648-1530. También funciona como celular, por supuesto. Tenemos un grupo armado de WhatsApp que se llama Aire de Campo, donde si ustedes quieren los podemos incorporar para enterarse de novedades. Y si quieren seguirnos permanentemente con noticias, fotos, videos, no dejen de ingresar a nuestro Facebook que es Aire de Campo Bahía Blanca, que ya tiene casi 6.000 seguidores diarios. Vamos a compartir ahora la nota que le realizamos al secretario de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, el señor Cristóbal Doigny Cabré, quien nos cuenta lo siguiente. ¿Cómo están reaccionando los campos con toda esta lluvia? Sí, bueno, ya también habría que ver en cada caso. Pienso que bien, lo que sí, ha hecho mucho frío, muchos días nublados y por ahí no se están desarrollando de la mejor manera. De hecho hay gente que está diciendo que ya está teniendo problemas con el tema del pasto, porque más que el frío, tantos días nublados puede ser un problema. Pero bueno, nosotros trabajamos así, con el cielo abierto, el clima ideal no existe, siempre algo podría haber sido mejor o podría haber sido peor. Yo estos últimos años los compro para siempre, eso sí. Y por último, Cristóbal, le quería preguntar, uno habla a veces con repuesteros agrícolas de nuestra zona, gente que vende tecnología agrícola, insumos agrícolas, y nos dicen que tienen grandes expectativas con el campo en la región, pero como que todavía no notan en sus comercios una reactivación, como que el chacarero, el que tiene o el que no la tiene, todavía como que no quiere gastar mucho, gasta lo justo y necesario. ¿Usted cree que pasa eso y cree que puede cambiar esto? Bueno, puede ser, son muchas, son siempre situaciones particulares, hay gente que la ha pasado mal, que no se ha podido recuperar, hay mucha, en ganadería, yo hablo mucho un poco más de ganadería, porque es lo que hacemos, la gente está reteniendo y retener implica vender menos, vender menos implica tener menos ingresos y tal vez más gastos, con lo cual a lo mejor eso hace que, bueno, postergue otros gastos u otras inversiones que a lo mejor se pueden hacer el año que viene, pienso que puede ser que pase algo de eso. Igual hay que ver que estamos en una situación económica, yo creo que todavía complicada, hay inflación alta, hay recesión, o hay retracción de ventas en todos los rubros, no solo en, supongo yo, en el de insumos agrícolas, así que puede ser, sí, que todavía no se note exactamente una reactivación, pero bueno, dependerá también de cada caso. Pienso que en ganadería el hecho de que la gente esté reteniendo implica menos ingresos en este momento, implica más ingresos en el futuro, pero menos ahora. Cristóbal, gracias y bueno, lo seguimos acompañando como siempre y vamos a estar apoyando el campo como siempre desde nuestro programa. Les cuento una anécdota, hablábamos de la lluvia en San Germán y una vez yo iba con uno de los encargados que teníamos, que ya está jubilado, que es más que encargado, es un amigo, iba yo manejando la camioneta y habían llovido 35 milímetros a pleno verano y estaba todo seco igual. Y yo le dije, pero acá lloran 35 milímetros y ni se nota. Y él me dijo, mire Cristóbal, el día del diluvio universal en San Germán refrescó. Terminamos de ver la nota que le realizamos al señor Cristóbal Doini Cabré, secretario de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, nota que realizamos en el predio de la feria que tiene de balanza y feria de venta de animales en la ruta 35 de Bahía Blanca. La Rosa María, cabañeros Barcelona Sociedad Anónima, invita a su séptima venta anual Angus. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. En bicicleta, moto o vehículos similares, siempre circula por la calle, sobre la derecha y en sentido del tránsito. Usa casco. Manejate seguro. Municipio de Bahía Blanca. Tecnocampos, expertos en agricultura de precisión, asesoramiento y venta de máquinas pulverizadoras, repuestos, accesorios y servicios, venta de drones para agricultura, aditivos para pulverización. Alfredo Palacios 250, Bahía Blanca. Encontranos en Facebook como Tecno-Campos. Estudio Jurídico Previsional, Doctora Wendy Rigoglio. Reajuste de haberes, jubilaciones, discapacidades, pensiones. Drago 23, piso 2, oficina 8. Teléfono 455-4999. Biotecnicas Argentina. Presenta su línea tambo. Arme su dieta en el campo con todos los nutrientes. Más litros de leche. Bovinos extra. Premezcla con todos los minerales y vitaminas para animales en recría y vacas de media producción. Ovinos extra lactancia. Premezcla para vacas de alta producción de leche. Don Bosco 3235, Bahía Blanca. Teléfono 488-8181. Casa Bernabé, ferretería agroindustrial. Bombas, venta y reparación. Acoplamientos de seguridad, compresores, grupos electrógenos. Un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón 1162. La Rosa María, Cabañeros Barcelona Sociedad Anónima, invita a su séptima venta anual Angus. 70 toros, 5 terneras, 160 vaquillonas, 20 embriones de lit. 20 de agosto, en la cabaña Estación Faro, Coronel Dorrego. Sin gastos ni comisión, plazo, hasta el 20 de enero del 2017. Martillero, Daniel Bioca. Un nuevo bloque en aire de campo y nos trasladamos hacia la empresa Tecnocampos de Bahía Blanca y dialogamos con su titular, una persona que sabe muchísimo sobre pulverización agrícola, uno de los profesionales que más los puede asesorar en esta materia, el ingeniero Víctor Campos, con quien dialogamos temas muy interesantes para tener en cuenta. La combinación del piloto automático con la computadora reguladora de caudal y el corte automático de secciones es el complemento ideal en pulverización, logrando ahorros de productos de hasta el 10%. Por eso hay que ver la inmersión en el tiempo y todo va en función de la capacidad de trabajo de la máquina y de la cantidad de hectáreas que realice. Lo mismo en la labor de siembra, hoy disponemos del mejor piloto automático que hay en el mundo. Es un piloto de accionamiento hidráulico importado a un precio realmente muy competitivo con respecto al nacional y bueno, con la posibilidad de financiación en dólares que hoy ofrecen en varias entidades bancarias conocidas con tasas que van entre el 2% y el 3% anual. Hay que animarse a tomar un crédito en dólares, pero bueno, en este momento es lo que se dispone. En el último mes nos han dado la representación exclusiva de Control Agro que son monitores de siembra, también tienen otros productos, pero son muy conocidos por ello. Es un monitor para controlar la siembra, ¿qué beneficios o qué facilidades nos da? Bien, en concreto, en siembra fina, el monitor detecta el tubo tapado o que tiene variaciones importantes en el promedio. Entonces, lo que evitamos es el famoso chancho de siembra. También el equipo mide el rendimiento de la máquina en superficie, cantidad de horas trabajadas a día. Tiene integrado un GPS, o sea que nosotros podemos mapear el trabajo. Y también a través de cajas variadoras se puede lograr aplicación variable de insumo y de semilla. Cuestión que en la zona está un poquito relegado, pero bueno, este producto lo permite hacer en forma muy eficiente. En siembra gruesa, el equipo tiene la capacidad de contar semillas por metro y saber la población de plantas por hectárea. La novedad de este sistema es la transmisión de datos por GPRS en tiempo real, digamos, y la conexión ISO-BUS, que es un poco técnico, pero es un CAN-BUS normalizado, que hace posible que haya solamente que alimentar con 12 voltios al sensor. La transmisión del dato se hace a través de Wi-Fi, con un módulo puesto en la sembradora y un módulo puesto en la cabina del tractor. Acabamos de ver la nota que realizamos aquí en Bahía Blanca en la empresa Tecnocampos, una empresa que brinda venta y asesoramiento en pulverización terrestre. La nota que le realizamos a su titular, el ingeniero Víctor Campos. Nos estamos despidiendo de a poco de nuestro programa. Gracias a todos ustedes por dejarnos ingresar a sus hogares. Muchísima gente que nos sigue semanalmente a través de la televisión, de la radio y de cualquier medio digital a través de YouTube, porque hay mucha gente que nos dice que nos ve desde sus smartphones, desde sus tablets, desde sus computadoras. Así que gracias a toda la gente que nos ve en la región, en el sudeste bonaerense y en el resto del país. Gracias a todas las firmas comerciales amigas que apoyan y que aprovechan nuestra gran audiencia para hacer conocer sus productos. Muchísimas gracias a la gente que trabaja detrás de cámaras en aire de campo, principalmente a Martín Chevalier y a Enrique César Berman. Recuerden ingresar a nuestro Facebook que es Aire de Campo Bahía Blanca. Ahí se van a enterar a toda hora de muchas noticias importantes para tener en cuenta. También recuerden contactarse a través de nuestro WhatsApp y celular 291-648-1530. Nos encontramos exactamente dentro de una semana con muchos más temas interesantes en Aire de Campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!